En medio de un amplio despliegue de seguridad, la presidenta Dina Boluarte se presentó a la Fiscalía para una ampliación de su declaración en el caso Rolex Kate. El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, investiga la mandataria peruana por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de declaración de bienes y soborno. El Ministerio Público ha confiscado tres relojes Rolex que considera son el cuerpo del delito. Tras el interrogatorio a Boluarte en abril pasado, la Fiscalía halló contradicciones en la jefa de Estado. Esto, sumado a nuevas pruebas, hacen que el Ministerio Público incluya en el caso el presunto delito de cohecho pasivo, tras enlazar las fechas en que Dina Boluarte recibió los relojes del gobernador Wilfredo Oscorima y los días en que la jefa de Estado ordenó la transferencia de Oscorima de millonarios presupuestos con el pretexto de ejecución de obras en la región sureña de Ayacucho. Diversos juristas señalan que los Rolex que hayan sido obsequiados o prestados, como afirma Dina Boluarte, constituyen un grave conflicto de intereses que implican penalmente tanto a la presidenta peruana como a Wilfredo Oscorima. Teniendo un escenario legal sumamente complicado en el que su hermano Nicanor y su abogado están detenidos por la justicia por presunta corrupción y debiendo afrontar una nueva moción de destitución en el Parlamento, la presidenta Dina Boluarte advierte que no piensa renunciar y que seguirá trabajando hasta julio de 2026. ¡Gracias!